La lechuga es una de las verduras de hoja verde que más consumimos, especialmente en las dietas de adelgazamiento, aunque se recomienda a todo tipo de personas por sus beneficios nutricionales. Se cree que es originaria de Asia y actualmente es cultivada en todo el mundo, aunque los griegos ya lo hacían hace más de 2000 años. Las lechugas tienen un sabor suave y son refrescantes. En la cocina la podemos disfrutar en ensalada, cremas, batidos verdes, en rollitos, etc. Propiedades de la lechuga, lactú casativa. La lechuga tiene vitaminas A, del grupo B, B1, B2, B3, B9, C y D. Posee minerales como el magnesio, potasio, calcio, sodio, hierro o selenio. Tiene flavonoides que cuidan nuestro corazón, protegen al hígado, nos protegen ante enfermedades degenerativas y antepatógenos, protegen nuestro estómago de úlceras, entre algunas de sus funciones. Es una hortaliza que nos ayuda a eliminar los líquidos retenidos por su efecto diurético, por eso está indicada en casos de cistitis, cálculos renales, hipertensión, obesidad, etc. La lechuga combate los radicales libres. Ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Favorece la expulsión de gases intestinales. Por su contenido en ácido fólico está recomendado durante el embarazo y lactancia. Nos ayuda a prevenir la osteoporosis. La lechuga es saciante, lo cual resulta especialmente beneficioso para personas que están haciendo dieta y que quieren adelgazar. El consumo de lechuga favorece la buena circulación de la sangre e incluso previene la formación de coágulos sanguíneos. Facilita la relajación y el buen descanso por la noche, si te cuesta dormir y tienes insomnio cena una ensalada o una crema de lechuga y te facilitará el descanso. También tiene un ligero poder analgésico, pudiendo reducir dolores ocasionados por golpes. Posee propiedades digestivas. Tiene fibra que favorece el buen tránsito intestinal. Ayuda en casos de inflamación abdominal por gases y malas difestiones. La lechuga ayuda a mejorar los casos de asma. Tipos de lechuga. Entre las lechugas más comunes encontramos Romana. Tiene la hoja alargada y estrecha. Cogollo. Son unas lechugas con el tallo muy pequeño. Hoja mantecosa. Tiene una hoja muy ancha de color verde intenso con un tacto muy suave. Trojadero. Tiene unas hojas de un verde más pálido y estas son blandas. Hoja de roble. Tiene hojas marrones y granates onduladas muy características. Escarola. Tiene los bordes dentados y rizados o lisos. La podemos encontrar principalmente en invierno. No te olvides de darle me gusta al video y suscribirte a mi canal.